y la gastronomía de México se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así como la complejidad para su elaboración. Es famosa por sus sabores fuertes y muy sofisticados. Y hoy en el día de su independencia queremos aprender cómo se preparan los verdaderos tacos mexicanos. Hoy la señora Elvia y el señor Miguel de señor Tequila aquí en la ciudad de Nápoles están con nosotros para revelarnos partes de esos secretos gastronómicos de un hermoso país como lo es México. Felicidades por la independencia y que viva México. Gracias por estar con nosotros. Felicidades señora Elvia, felicidades don Miguel, bienvenidos y bueno, vaya maravilla y Mayela tenía razón en lo que hablaba. ¿Es compleja la cocina mexicana para los que no somos mexicanos? Oh, claro que sí, tenemos mucho sabor, pero también lleva mucha elaboración para hacer cualquier platillo, pero vale la pena cocinar cualquier cosa porque esto está delicioso lo que les trajimos el día de hoy. Tacos al carbón. Tacos al carbón. Y por supuesto nosotros ya en estos momentos vamos a revelarles cuáles son los ingredientes que ustedes pueden obtener y por supuesto ya lo vamos a colocar en pantalla. Quiero aclararles que la señora Elvia del restaurante Señor Tequila está con nosotros y ella dice, pero ¿por qué yo no voy a compartir la receta con todos los televidentes? Si también pueden hacerlo, pero también deben ir a probar esos exquisitos tacos en el restaurante Señor Tequila que está abierto para todos. Señor director, por favor, vamos a ver en estos momentos los ingredientes para realizar los tacos al carbón y son los siguientes. Ocho onzas de carne de res para asar, seis tortillas de maíz, sazonador de carne, aceite para cocinar, una porción de queso fresco mexicano, muy importante, dos cebollitas verdes, un chile verde de jalapeño, una taza de salsa adobo sin picante y por supuesto salsa picante. ¿Cómo se hace? A ver, principalmente, este, tenemos dos opciones, puede ser de, bueno, puede ser de res. Ok. O puede ser de pollo. Para los que no comen mucha carne de de res puede ser opcional de pollo también. Ok, entonces comenzamos a, la carne debe ser asada y el pollo asado también, ¿no? Asado también. Sí, para que haga un sabor especial. Enseguida le ponemos el sazonador con nuestros secretos de la casa. A ver. Bueno, ahorita el señor Miguel le está poniendo ya el pollo por un lado, para que quiera de pollo. O sea que los tacos de calvón pueden ser de res o de pollo. Perfectamente. Ok. A mí lo personal me gusta más de res, ¿verdad? Pero. A mí también. En gusto, en gusto se rompió. Carlitos, a ti de pollo. Ahora de todo. ¿Cómo que ahora de todo? A ver. Vamos a ponerle las cebollitas para que se vayan asando. ¿Por qué las cebollitas? Ah, ese le da un toque especial en los tacos mexicanos. No debe de faltar ni la cebolla ni los chiles. Estamos aprendiendo. El chile jalapeña, un ladito para que vaya agarrando. Y para los que no somos tan familiarizados con la cocina como en mi caso, ¿cuándo sabemos que la carne está ya le podemos dar la vuelta? Bueno, solamente se le da dos. Dos vueltas. Una vuelta, perdón. Una vuelta. Ya que veamos que el, por ejemplo, el juguito ya lo está soltando por aquí. Y si ustedes pueden apreciar, una vez que ya se está sacando un poco el juguito, entonces ya le tenemos que dar la vuelta. Es decir, que no hay que darle la vuelta diez veces. Yo le doy la vuelta para un lado, la vuelta para otro, la vuelta para otro, la vuelta para otro, la vuelta para otro, ¿no? Igual pasa con el pollo. Sí, el pollo también. Entonces, porque pierde el sabor y queda todo por ahí en el griego en vez de en el sabor del taco. A todos los televidentes que nos han sugerido volver a abrir nuestro segmento de sabor latino, pues aquí los estamos complaciendo, comenzando con un platillo exquisito por la celebración de la independencia de México. Recuerda que leía que esto sella el sabor de la carne, dejarlo solo por un lado entonces, ¿no? Sí, es para que sella el sabor y quede el jugo ahí consistente, para que no salga muy seca la carne. Exquisito. Y mientras que esto se está haciendo, ¿qué otro paso podemos adelantar entonces? A las tortillas, podemos irlas marinando las tortillas aquí en una plancha. ¿Y cómo que se marinan las tortillas? Eso es nuevo también. Nosotros, es el secreto que tenemos del señor Tequila, le ponemos un poco de aceite en la plancha, agarramos las tortillas, las marinamos en la salsa. ¿Qué salsa? ¿Esa es una salsa de adobo? No tiene picante ni nada, nada más sabor. Nosotros la utilizamos ahí para varios platillos. Ok. En nuestra cocina. Así que nosotros le tenemos un nombre especial, le llamamos salsa de burrito, porque también cuando pide un burrito le ponemos encima del burrito. Salsa de burrito. Mientras que esto se cocina, Maya, ¿qué te parece si revisamos nuevamente los ingredientes para recordarle a los televidentes cuál es la maravilla que necesitan en casa para poder disfrutar de unos verdaderos tacos al carbón? ¡Wow! Aquí tienen los ingredientes nuevamente para todos ustedes, para que tomen nota de los tacos al carbón. 8 onzas de carne de res para asar, 6 tortillas de maíz, sazonador de carne, aceite para cocinar, una porción de queso fresco mexicano, luego 2 cebollitas verdes, un chile verde jalapeño, una taza de salsa adobo sin picante y salsa picante. Pero esto es al gusto. Al final, sí. Y al final. Aquellos como... Ya es opcional. Hay mexicanos que les gusta mucho picante y hay otros que... Que no comen nada. Que no comen nada de picante. Así que es dependiendo de los gustos. Y es una de las cosas que tenemos en el restaurante Señor Tequila, que a nada le ponemos picante. Todo lo ponemos preparado. Maravilloso. Porque aquí hay muchas culturas, entonces queremos darle agrado a todo. Claro que sí, recuerden que Señor Tequila está ubicado en la ciudad de Neyponsa en la 9.51 y Señor Tequila es experto en cocinar platillos mexicanos exquisitos y con verdadero sabor mexicano. Miren, ahí se ve ya que la carne ya está como que hirviendo por su punto, ¿no es así? Un poquitito más ya va a estar. Señor Miguel. Carlos. Muy interesante que el adobo se le colocó después que colocamos la carne en la plancha porque, por ejemplo, nosotros procuramos es como dejarlo marinando con el adobo antes de ponerlo en la plancha y después le ponemos el adobo. También se puede hacer así. Sí, es opcional también porque cada quien tenemos nuestros secretos y nuestros ingredientes, ¿verdad? Así que... Nosotros vamos a copiar su secreto, señora Elvia.